Se sienten melo ya pueden insultar gordos Porque ustedes saben que ya me salí de ese club Hablando claro Yo sé que hay más de uno aquí que tiene una barriga grande Yo sé que hay más de uno aquí que tiene una barriga grande Y hey pa mi respeto es por ustedes Porque yo cuando me bañaba Y me miraba que no era capaz ni de beberme el p*** Papi yo me sentía triste Pero ahora yo me salí del club Yo ya no soy parte de ese club O sea literalmente 62 kilos papi Estoy el meloide Lo único que me queda Obviamente es un poquito de papada Si yo la tengo tengo un poquito de papada Si no que es como una grasa acumulada que no quiere salir nunca O sea ya no tengo nada que hacer O sea no sé pronto Acerle así a ver si va cediendo Pero es que la tengo ahí atrancada La tengo atrancada weón O sea he adelgazado todo Y esa hija p***a papada no se quita No se quita esa p***a weón de papada I don't know no entiendo por qué brother Es como si la tuviera atrancada ahí O como si fuera grasa saturada hace mucho tiempo Pero bueno el caso es que la tengo atrancada Y la idea es que se vaya quitando Si no se quita Me opero esa m***a Me opero esa p***a la verdad Ey por cierto En este momento hablando de operaciones Que ustedes saben que mi cuerpo está defectuoso En este momento me tengo que operar La m***a porque no puedo correr bien Me tengo que operar la rodilla porque no puedo correr bien Me tengo que operar ahorita Actualmente es algo que también siento Que es muy importante que me opere la nariz O sea las fosas nasales Parce porque no estoy respirando bien Y yo creo que ustedes también Hay muchos que tienen ese problema aquí Y les recomiendo que se hagan esa operación Si tienen la forma Porque conozco un montón de gente weón Que se ha hecho eso Y me ha dicho papi Eso es lo mejor que usted puede hacer en su vida A ver les explico Hay muchas personas por ejemplo que duermen Y duermen respirando por la boca Porque les cuesta respirar por la nariz Porque la mantienen saturada Porque es difícil Y eso es una m***a Ese problema lo tiene mucha gente Y yo soy uno de esos weón Que me cuesta papi Y si yo no abro la m***a boca No voy capaz de dormir Y tras de eso pues M***a tengo mala respiración Y esa operación me la quiero hacer Porque mucha gente que conozco Bueno varias personas se la han hecho Y me dicen que se quedan dormidos de una O sea que ya se acuestan a dormir Y se quedan dormidos de una Respiran No vuelven a roncar jamás Uy pues es una operación Que yo siento que es muy necesaria m***a La verdad Entonces Tengo pensado Hacerme esa operación Y por ahí derecho no sé Me puedo hacer una rinoplastia Algo así bonito A ver si me quedo más lindo todavía Me hago una rinoplastia así Que va así como Michael Jackson Bien hermoso Esa estaría duro Uy no papi Pero porque les da rabia Que me estoy poniendo lindo Pero es que sigue como enojan Sigue como enojan O sea Saben que me estoy poniendo bello Entonces yo digo Me voy a hacer una rinoplastia Y la gente dice Uy no ¿Por qué? Porque les da rabia Saber Que voy a estar lindo Y saben que yo O sea imaginen Si yo p***e siendo feo Yo no me imagino siendo lindo Ahí te voy a tocar Cóchame la ver En una caja Porque voy a descontrolarme Ahorita que estoy flaco Me voy a descontrolar ¿Sabes? No la verdad La verdad Tengo que hacerlo real papi Yo si me tengo que operar la nariz Pensar obviamente La rinoplastia no es algo así como Como obviamente así Pero si de pronto Reducime un poquitico la nariz Es que yo tengo un tabique Ustedes creen que no Pero yo tengo un tabique grande Ustedes ven ese tabique ahí Tiki normal Pero es un tabique Yo tengo un tabique O sea A ver Siento que El tabique Chiquito en el hombre No se ve tan lindo Porque yo A mi me gusta el hecho De que el hombre sea masculino Si me entiende Entre los rasgos más femeninos Hueón Siento que Menos me gusta Pero de pronto Como para ir cogiéndole el sabor No sé Vas a quedar como MAP Si no que es que MAP Cometió un error A la hora de operarse Ella lo cometió varias veces MAP por operarse barato La operaron mal Ella se operó mal La c*** la primera vez Y se operó mal la nariz Y obviamente pues Yo no voy a cometer ese error hueón Yo no voy a pagar 6 millones Para que me operen el tabique Yo voy con el mejor m*** Que me deje sano Y que firme un contrato Que si me llega a dejar mal Me tiene que pagar 2 mil millones de pesos Pero no Lo tengo que pensar Lo tengo que pensar a ver ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.